Yo falso no soy Son secuelas de olvido De un mal amor Muy mal correspondido Me arrepiento de darte mil besos De haberte hablado tan dulce al oído Todo para que Se acabe arrepentido Me arrepiento de invertir mi tiempo Quedar como menso de manos sudadas Aún siento rabia De todo me arrepiento La oportunidad que hubo de ser feliz Se la tiré al perro Y esto que se ve Son secuelas de olvido De un mal amor Muy mal correspondido Me arrepiento de darte mil besos De haberte hablado cerquita al oído Todo para que Se acabe arrepentido Me arrepiento de invertir mi tiempo Quedar como menso de manos sudadas Aún siento rabia De todo me arrepiento De la oportunidad que hubo de ser feliz Se la tiré al perro 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 CC por Antarctica Films Argentina